Hola a todos, les saluda Mailbombin, hoy os voy a hablar acerca de la programación orientada al objeto. El objetivo de este vídeo es el aprendizaje de los términos teóricos que se manejan hoy en día en cualquier entorno de programación cuando nos referimos a la orientada a los objetos. ¿Qué es programación orientada al objeto? El término programación orientada a objetos, hoy en día ampliamente utilizado, es difícil de definir, ya que no es un concepto nuevo, sino que ha sido el desarrollo de técnicas de programación desde principios de la década de los 70, aunque sea en la década de los 90 cuando ha aumentado su difusión, uso y popularidad. No obstante, se puede definir Pooh como una técnica o estilo de programación que utiliza objetos como bloque esencial de construcción, y que nos permitirán desarrollar y mantener mucho más fácilmente programas de una gran complejidad. Lo que pretendo con este vídeo es que vosotros entendáis los conceptos que aquí se le van a exponer, para que podáis llevaros a la práctica, o dicho de un modo más técnico, como implementarlos en un lenguaje concreto, C, Java, Visual Basic, Fox Pro, etc. En este vídeo estudiaremos los conceptos más básicos que todo aquel que pretenda trabajar con programación orientado a los objetos debe entender claramente. ¿Qué es una clase? Una clase, es simplemente una abstracción que hacemos de nuestra experiencia sensible. El ser humano tiende a agrupar seres o cosas, objetos, con características similares en grupos, clases. Así, aun cuando existen por ejemplo multitud de vasos diferentes, podemos reconocer un vaso en cuanto lo vemos, incluso aun cuando es modelo concreto de vaso no lo hayamos visto nunca. El concepto de vaso es una abstracción de nuestra experiencia sensible. Quizás el ejemplo más claro para exponer esto lo tengamos en las taxonomías. Los biólogos han dividido a todo ser vivo o inerte sobre la tierra en distintas clases. Ellos, llaman a cada una de estas parcelas reino, tipo, clase, especie, orden, familia, género, etc. Sin embargo, nosotros a todas las llamaremos del mismo modo clase. Así, hablaremos de la clase animal, clase vegetal y clase mineral, o de la clase félidos y de las clases leo y de las clases tigris. Cada clase posee unas cualidades que la diferencian de las otras. Así, por ejemplo, los vegetales se diferencian de los minerales, entre otras muchas cosas, en que los primeros son seres vivos y los minerales no. De los animales se diferencian en que las plantas son capaces de sintetizar clorófila a partir de la luz solar y los animales no. Como vemos, el ser humano tiende, de un modo natural a clasificar los objetos del mundo que le rodean en clases. Situémonos en la clase felinos, aquí tenemos varias subclases géneros en palabras de los biólogos. León, tigre, pantera, gato, etc. Cada una de estas subclases, tienen características comunes por ello los identificamos a todos ellos como felinos y características diferenciadoras por ello distinguimos a un león de una pantera, sin embargo, ni el león ni la pantera en abstracto existen, existen leones y panteras particulares, pero hemos realizado una abstracción de esos rasgos comunes a todos los elementos de una clase, para llegar al concepto de león, o de pantera, o de felino. La clase león se diferencia de la clase pantera en el color de la piel, y comparte ciertos atributos con el resto de los felinos, uñas retráctiles por ejemplo, que lo diferencian del resto de los animales. Pero la clase león, también hereda de las clases superiores ciertas cualidades columna vertebral de la clase vertebrados y es alimentado en su infancia por leche materna de la clase mamíferos. Vemos como las clases superiores son más generales que las inferiores y como, al ir bajando por este árbol, vamos definiendo cada vez más dotando de más cualidades a las nuevas clases. Hay cualidades que ciertas clases comparten con otras, pero no son exactamente iguales en las dos clases. Por ejemplo, la clase hombre, también deriva de la clase vertebrado, por lo que ambos poseen columna vertebral, sin embargo, mientras que en la clase hombre se halla en posición vertical, en la clase león la columna vertebral está en posición horizontal. Este es un concepto muy importante el de clase abstracta. Una clase abstracta es aquella que construimos para derivar de ella otras clases, pero de la que no se puede instanciar. Por ejemplo, la clase mamífero, no existe como tal en la naturaleza, no existe ningún ser que sea tan solo mamífero, no hay ninguna instanciación directa de esa clase, existen humanos, gatos, conejos, etc. Todos ellos son mamíferos, pero no existe un animal que sea solo mamífero. ¿Qué es un objeto? Un objeto no es más que un conjunto de variables o datos, y métodos o funciones relacionados entre sí. Los objetos en programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo real. Un objeto es, por tanto, la representación en un programa de un concepto, y contiene toda la información necesaria para abstraerlo. Datos que describen sus atributos y operaciones que pueden realizarse sobre los mismos. Los datos son las características o atributos, los métodos son los comportamientos que pueden realizar. Ejemplo 1. Tomemos la clase león de la que hablamos antes y veamos cuáles serían algunos de sus datos y de sus métodos. Ejemplo 2. Nuestros objetos los informáticos, como hemos comentado antes, se parecen mucho a los del mundo real, al igual que estos, poseen propiedades datos y comportamientos métodos. Cojamos para nuestro ejemplo un cassette. Veamos cómo lo definiríamos al estilo de programación orientada a objetos. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Pongamos otro ejemplo algo más próximo a los objetos que se suelen tratar en informática un recuadro en la pantalla. El recuadro pertenecería a una clase a la llamaremos Marco. Veamos sus datos y sus métodos. ¿Qué es herencia? Es la cualidad más importante de un sistema en programación orientado a objetos, la que nos dará mayor potencia y productividad, permitiéndonos ahorrar horas y horas de codificación y de depuración de errores. Es por ello que me niego a considerar que un lenguaje es programación orientada a objetos si no incluye herencia, como es el caso de Visual Basic. Como todos entendemos lo que es la herencia biológica, continuaremos con nuestro ejemplo taxonómico del que hablábamos en el epígrafe anterior. La clase león, como comentábamos antes, hereda cualidades métodos, de todas las clases predecesoras padres, y posee métodos propios, diferentes a los del resto de las clases. Es decir, las clases van especializándose según se avanza en el árbol taxonómico. Cada vez que creamos una clase heredada de otra, añadimos métodos de la clase padre o modificamos alguno de los métodos heredados de la clase padre. Veamos qué hereda la clase león de sus clases padre. La clase león hereda todos los métodos de las clases padre y añade métodos nuevos que forman su clase distinguiendo la del resto de las clases por ejemplo el color de su piel. Observemos ahora algo crucial que ya apuntábamos antes dos subclases distintas, que derivan de una misma clase padre común, pueden heredar los métodos de la clase padre tal y como estos han sido definidos en ella, o pueden modificar todos o algunos de estos métodos para adaptarlos a sus necesidades. En el ejemplo que exponíamos antes, en la clase león la alimentación es carnívora, mientras que en la clase hombre, se ha modificado este dato, siendo su alimentación unívora. Pongamos ahora un ejemplo algo más informático. Supongamos que usted ha construido una clase que le permite leer números enteros desde el teclado con un formato determinado, calcular su IVA y almacenarlos en un fichero. Si desea poder hacer lo mismo con números reales para que admitan decimales, solo deberá crear una nueva subclase para que herede de la clase padre todos sus métodos y redefinirá solo el método de lectura de teclado. Esta nueva clase sabe almacenar y mostrar los números con formato porque lo sabe su clase padre. Encapsulación Hemos definido antes un objeto como un conjunto de datos y métodos. Dijimos también, que los métodos son procedimientos que trabajan con los datos del objeto. Veamos esto ahora con más detenimiento. Cuando definíamos el concepto de objeto un poco más arriba, di varios ejemplos de objetos. El tercero se refería a un marco o un recuadro que podía visualizarse en nuestra pantalla de ordenador. La clase marco tenía las siguientes características. Evidentemente, podríamos y así deberíamos hacerlo derivar la clase marco de la superclase visual, pero para simplificar lo más posible y centrarnos en lo que ahora tratamos, vamos a considerar esta clase como totalmente independiente de las demás. Los datos de la clase son siempre los mismos para todos los objetos de esa clase, e igualmente los métodos, pero para cada instanciación de la clase, cada uno de los objetos pertenecientes a esa clase los valores de esos datos serán distintos. Los métodos trabajarán con cada uno de estos valores de los datos dependiendo del objeto del que se trate. Veámoslo gráficamente, supongamos que la tabla es nuestro monitor en modo texto 640 x 480 píxeles y los recuadros son dos objetos de la clase marco. Hemos puesto en cada una de las esquinas las coordenadas de los vértices de los objetos marco. Estas coordenadas son, desde luego, aproximadas y se las hemos escrito en el siguiente formato. Primero la ordenada y luego la abscisa. Posición Y, posición X. Situando el origen de coordenadas en el ángulo superior izquierdo de la pantalla con origen en 0,0. De hecho, para definir un cuadrado en un plano cartesiano solo es necesario definir los dos vértices superior izquierdo e inferior derecho. De este modo, podemos apreciar cómo ambos objetos poseen los mismos datos. Los datos son los mismos, pero los valores que toman esos datos son diferentes para cada objeto. Ahora, podemos aplicar los métodos a los datos. Estos métodos producirán distintos resultados según a qué datos se apliquen. Así, el objeto marco 1, al aplicarle el método mostrarse, aparece en la parte izquierda, rectangular verticalmente y con línea doble, mientras que el objeto marco 2, al aplicarle el mismo método, aparece en la parte izquierda, cuadrado y con línea simple. Si quisiéramos ahora aplicarle el método cambiar de posición al objeto marco 1, este método debería seguir los siguientes pasos y en este orden. Llamar al método ocultarse para este objeto. Cambiar los datos de coordenadas para este objeto. Llamar al método mostrarse para este objeto. Vemos así como un método de una clase puede llamar a otros métodos de su misma clase y como puede cambiar los valores de los datos de su misma clase. De hecho es así como debe hacerse, los datos de una clase solo deben ser alterados por los métodos de su clase. Y no de forma directa que es como cambiamos los valores de las variables de un programa. Esta es una regla de oro que no debe olvidarse, todos los datos de una clase son privados y se accede a ellos mediante métodos públicos. Gracias a la encapsulación, una clase, cuando ha sido programada y probada hasta comprobar que no tiene fallos, podemos usarla sin miedo a que al programar otros objetos estos puedan interferir con los primeros produciendo efectos colaterales indeseables que arruinen nuestro trabajo. Esto también nos permite depurar eliminar errores de programación con suma facilidad, ya que si un objeto falla, el error solo puede estar en esa clase, y no en ninguna otra. Polimorfismo. Por polimorfismo entendemos aquella cualidad que poseen los objetos para responder de distinto modo ante el mismo mensaje. Pongamos por ejemplo las clases hombre, vaca y perro, si a todos les damos la orden, come, cada uno de ellos sabe cómo hacerlo y realizará este comportamiento a su modo. Veamos otro ejemplo algo más ilustrativo. Tomemos las clases barco, avión y coche, todas ellas derivadas de la clase padre vehículo. Si les enviamos el mensaje desplázate, cada una de ellas sabe cómo hacerlo. Realmente, y para ser exactos, los mensajes no se envían a las clases, sino a todos o algunos de los objetos instanciados de las clases. Así, por ejemplo, podemos decirle a los objetos bote y lancha, de la clase barco que se desplacen, con los que el resto de los objetos de esa clase permanecerán inmóviles. Del mismo modo, si tenemos en pantalla 5 recuadros marcos y 3 textos, podemos decirle a 3 de los recuadros y a 2 de los textos que cambien de color y no decírselo a los demás objetos. Todos estos sabrán cómo hacerlo porque hemos redefinido para cada uno de ellos su método pintarse que bien podría estar en la clase padre visual. En programación tradicional, debemos crear un nombre distinto para la acción de pintarse, si se trata de un texto o de un marco. En programación orientada a objetos el mismo nombre nos sirve para todas las clases creadas si así lo queremos, lo que suele ser habitual. El mismo nombre suele usarse para realizar acciones similares en clases diferentes. Si enviamos el mensaje imprímete a objetos de distintas clases, cada uno se imprimirá como le corresponda, ya que todos saben cómo hacerlo. El polimorfismo nos facilita el trabajo, ya que gracias a él, el número de nombres de métodos que tenemos que recordar disminuye ostensiblemente. La mayor ventaja la obtendremos en métodos con igual nombre aplicados a las clases que se encuentran próximas a la raíz del árbol de clases, ya que estos métodos afectarán a todas las clases que de ellas se deriven. Eso es todo por el día de hoy, espero que os haya gustado, y no olvidéis visitar mi canal en Youtube. Se despide de todos vosotros Mail Bombing. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.